Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Porque un día te fallaron, me fallaste Yo te vine a curar, tú me enfermaste Entre piel y ser animal, no olvidé cómo olvidar Pero aprendí que nada me enseñaste Baby, si no estás, la vida me sabe más Quiero un lobo con mi alma Para sacarte de una vez de mi cabeza Tú me eras mi fiesta Yo quiero que es falso, no quiero salir Para olvidarme de ti Para salir de aquí Fue muy bebo, no quiero sentir Es que me amadí Que antes no era así No me importa, no vas a venir Soy la vega sin la luz Soy T-Pain sin auto-tune Haz que chun sin Pikachu Lola sin la luna y tú Me falta un cacho, si no estás tú Dicen que el tiempo cura todo, pero no, no, no Yo no tengo la paciencia pa' esperarte, amor Si de mí ya te cansaste, solo dímelo No seas bobo, tengo el corazón Loco a diario, cariño Porque solo pienso en ti y hay barrio Dímelo, cómo te va ahora si no estás guarido Compro tequila por si fuera necesario Para olvidarme de ti Para salir de aquí Fue muy bebo, no quiero sentir Es que me amadí Que antes no era así No me importa, no vas a venir Soy la vega sin la luz Soy T-Pain sin auto-tune Haz que chun sin Pikachu Lola sin la luna y tú Me falta un cacho, si no estás tú Te pedo entre la luz de la neón De pie, si piso el acelerador No hay sustancia que me quita el dolor Tu vientre me olvidó de quién era yo Tu vientre me olvidó de quién era yo